Y ahora, para continuar esta noche de salsa, y sobre todo, Arturo Baláquez, porque ya no quiero personas tóxicas en mi vida, por eso el día que ya se fue, armé tremenda rumba, y puse esto a todo volumen. ¡Censo Manuel, me liberé! Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé, me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé. ¡Vamos a Nautica! Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos, me liberé de chicas y de crúmulos, me liberé de oria y zoncarrito, me liberé de nacida y rebeca, de holga, de mariceta y de giselle, me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé, me liberé de Mariela y de fe, gracias al cielo me liberé. Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos, me liberé de chicas y de crúmulos, me liberé de oria y zoncarrito, me liberé de nacida y de rebeca, de holga, de mariceta y de giselle, me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé, me liberé de Mariela y de fe, gracias al cielo me liberé. ¡Vamos a Nautica! Me liberé, me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé. ¡Viva la soltería! Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé. Fueron muchas de razones y me puse dos patines, me puse en bolilla y tuve que correr. Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé. Mujeres egoísta me querían solo para ella, para ella nada más, que así no puede ser. Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé. Recuerdo a mi madre cuando me decía, oye por aquí mira muchachito, tú eres un hombre. Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé. Yo todita le quiero decir que enamoré y que compartirlo, y si no, I'm sorry. Goodbye, bye, bye. Salón, 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 salón. ¡SUSCANDO! 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 Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé. Si me siento bien, me liberé, me liberé. Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé. Y no me da la rama. Me liberé, me liberé. Por eso mira cosas lindas, yo de ti ya me cancé Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Me liberé, me liberé Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Me liberé, me liberé Ahí salé, ahí nomás vaya me liberé, claro que sí